Bienvenidos y bienvenidas a Show Gamer. En este video vamos a ver algo muy distinto a lo que estás acostumbrado. Les voy a mostrar Ridian, una plataforma que vi que está creciendo, que ofrece una forma de hacer trading inteligente. Quiere decir que vos compras por ejemplo Bitcoin y depende del movimiento, con un stablecoin te va equilibrando y constantemente va pasando de un lado a otro y vos vas teniendo ganancias de formas pasivas de alguna manera porque no haces nada. Está muy interesante, lo vamos a ver en detalles y lo mejor que los contacté y conseguí un sorteo de 200 dólares para un ganador. 200 dólares que van a poner ellos, así que aprovechalos, quedate y vamos a ver Ridian. Esto es Show Gamer. ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, estoy en su web, su título lo dice y lo aclara rápidamente. Estrategias de inversión para cripto de forma segura. Invierte de forma inteligente. La plataforma está muy bien, la verdad la estuve viendo. Hay mucha gente grosa metida adentro. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Con un exchange, sea Binance, sea KuCoin, el que vos tengas, vas a poder, no todos, pero los principales, vas a poder conectarlo a esta plataforma y ahí vas a poder entrar en sus inversiones. Por eso te pone como primer paso conectar tu exchange. Segundo paso, elegir una estrategia que ya la vamos a ver, tranquilo. Seleccionar activos para invertir porque depende de la estrategia, vos podés entrar en el Tecno, Bitcoin o lo que sea. Y ya está. Adiós al trading manual. Exactamente. Es muy degastante la verdad hacer trading y por más que uno aprenda el mercado es muy feroz. Por eso me parece interesante probar esto. Yo lo voy a probar porque también hago trading y me agota. Estoy con muchas inversiones, muchos tokens y algunos me va bien, otros no. Bueno, quiero ver qué pasa con esto que de alguna manera te soluciona el tiempo. Bien, dice pruébalo gratis. Sí, es gratis. Lo que no es gratis es que vos tenés que poner un capital, pero usar la plataforma es gratuita. Porque hay muchos proyectos de esto que aparte de poner de capital te cobran el servicio. Por eso es interesante marcar que lo que ofrece Redia está bueno porque es gratis el servicio. ¿Bien? Bueno, continuemos. Este es el resumen de las principales ventajas de esta plataforma. Como te dije, es gratuito. Lo enchufamos con un exchange. Acá dice que invierte a partir de un dólar, pero yo vi que en realidad el mínimo son 15 dólares. Y acá podés ver los exchanges que se pueden usar. Como te dije, son los principales. Bueno, tuvo buena prensa. El proyecto salió en diarios interesantes del todo el mundo. Hay un white paper que es muy breve, pero lo interesante es que podés ver bien quién está detrás del proyecto, la prensa que han tenido, cómo funciona. Es muy interesante ver esto del white paper para, si vas a meter capital, tenés que informarte. Hoy en este video no lo vamos a ver porque quiero que sea breve, pero te digo, hay un white paper. Y vos tenés que estudiarlo. ¿Cuáles son esas estrategias? Estas son las estrategias para que comprendas. A ver, en este caso tenés una estrategia con Bitcoin y USDT. ¿Te acordás que te dije que vos tenés que tener estas dos monedas? Y según el movimiento, si Bitcoin baja, te lo pasa Stablecoin. Si Bitcoin sube, te mete Stablecoin y así vas ganando. O sea, haces un trading inteligente. Según esto, el retorno en este momento, mientras filmo el video, es de 232%. El retorno total. Acá, por ejemplo, en esta otra estrategia que está muy interesante, te junta más monedas como Bitcoin, XRP, BNB, ¿no? Y tiene un retorno más importante, de 347. Esta está bastante buena. Ojo que estas, el mínimo son 50 dólares. Pero para probarlo, vamos al grano. Mirá, acá abajo de todo tenés la más económica que podés probar a partir de 15 dólares. Que yo creo que para ver cómo funciona, está bueno. Porque tiene un retorno de 295%, que es un montón, y trabaja con Bitcoin y Ethereum. O sea, vos compras las dos cosas y en base al movimiento de las dos monedas, vas teniendo tu ganancia diaria. ¿Bien? A mí la que más me llama la atención igual es la de poner USDT Bitcoin. Porque, ¿qué pasa? Si ahora estamos en una senda alcista, con esto estamos de fiesta. Pero si estamos bajistas, y bueno, por más que pase y pase, vos vas a perder. Yo creo que esta es la más linda. Pero bueno, vos tenés que descubrir cuál es tu estrategia. Ahora, mirá, también tiene otro sector que son con monedas de DeFi y con Metaverse. En este momento está todo rojo eso. También está bueno para ver el mercado, ¿eh? ¿Cuál es la síntesis de lo que estamos observando acá? Más allá de cómo funciona RIDIA. Que la plata ahora está en Bitcoin, chicos, en las principales monedas. No está en estas que son por debajo. Le vamos a llamar Alcoin de alguna manera, ¿no? Y menos la de Metaverse, que... Bueno, igual mirá, la de Metaverse no bajó tanto como las otras, ¿eh? Ojo con esto. Y también está interesante esto. Mirá, esta Blockchain Select hace todo un balance entre las 10 monedas principales del mercado. Y te genera la mitad de lo que te genera esta, que son solo 5 monedas por lo que veo. 6 monedas. Entonces, enseñanza, más vale achicar que tener mil opciones y aumentás el riesgo. Nada, cuestiones simples que vemos observando. ¿Ves? Es una aplicación. Acá se puede ver perfectamente cómo se ve en tu móvil. Mirá, podés agendar una demo. Mirá qué interesante esto, ¿eh? Y tiene 10.000 usuarios registrados. Pero bueno, a ver. Lo primero que hay que hacer es registrarte. Yo te voy a dejar un link para registrarte, que es un link que me hicieron especial para mí, para el sorteo. Si vos te registrás, vas a entrar al sorteo. Esto es importante. Ponen 200 dolarucos, que te los ponen. Y la verdad es que yo no creo que entremos muchos en esto. Vamos a ser un par. Entonces, es muy probable ganarse ese premio. Lo que hay que hacer para entrar en ese sorteo es registrarte con el link que yo te dejo, ¿bien? Y entrar en una estrategia. Vas a tener que poner capital. Si querés poner poco, yo te propongo esta. La de 15 dólares. O si no, la que vos quieras de ahí. Y mantenerla hasta el 16 de octubre. O sea, tenés que ponerla y estar activo hasta el 16. Cuando pase el 16 de octubre, ellos van a hacer un sorteo. Me van a decir, Dani, ganó tal persona. Y ahí te vas a llevar 200 dólares. Esos 200 dólares no son para todos los usuarios que se registren con esto. Son para los usuarios que se registren con mi link. Entonces, como te digo, nada. Porque abrirse cuentas, muchos se van a abrir cuentas. Pero poner capital, no muchos. Así que yo creo que tenemos bastantes chances de que alguien de ustedes, de mi comunidad, se lleve este premio. Primer paso. Hay que registrarse. Apretan acá y van a tener que hacer lo siguiente. Bueno, y ahora nos vamos a registrar. Es muy fácil de registrar. Es muy simple. Lo pueden hacer con su cuenta de Google. Presionan en el mail que ustedes quieran y en dos segundos ya está registrado. Simple. Bien. Segundo paso. Van a aceptar los términos y condiciones. Luego, el otro paso es conectar tu exchange. ¿Ves? Los exchanges que hay son los principales. Binance, Bitso, OKX, Gemini, Crypto.com, Kraken y Uobi. Eso es todo. Hay que conectarse. Cuando te conectas, te va a salir el cartel que tenés que tener tu KIC hecho en el exchange que elijas. Pones Continuar. Y aquí en Continuar es donde ustedes enlazan con su cuenta. Ok. Ponen Continuar ahí. Y ya está. Y a partir de ahora están adentro y ustedes pueden entrar en la estrategia. ¿Ves? Acá te dice los fondos que tenés. Yo tengo 14 dólares porque saqué todo de Binance. Pero bueno, puedo agregar recomendación. Si no confías en esto, hacete una nueva cuenta. Igual hay que hacer KIC. Tenés que hacer tu maneje. Yo, por ejemplo, Binance no tengo todos mis fondos. Dejo poquita plata para operaciones. Por eso tengo 14 dólares con 29. Pero ponele que quiere entrar en este con 50. Cargo 50 y ahí entro. ¿Ves? Que ahora me dice que tengo fondos insuficientes. Deduzco que tengo que tener Bitcoin y tengo que tener USDT. Y en base a eso, ahí apretás y listo, amigo. Y estás adentro de las estrategias. Bueno, si querés gastar poquito y entrar en el sorteo, podés probar con esta que son solo 15 dólares. Vas a tener que comprar Bitcoin y Ethereum en tu exchange y ahí vas a poder activar. Es muy simple, amigos. La verdad es muy simple. Bueno, gente. Muy simple esto. Me llama la atención. Yo lo voy a probar. Después los espero en mi comunidad de Telegram para contarles los resultados. Ustedes saben que estoy en muchas inversiones probándolas. Me gusta. Me llama la atención. Y aprovechen el sorteo. Repito, tenés que entrar con el link que te dejo. Tenés que entrar en una inversión. Sostenerlo hasta el 16 de octubre. Y ahí la gente que entre de mi comunidad va a entrar en un sorteo de 200 dólares. Chicos, es un montón de plata. Aprovechen. Mi nombre es Dani. Esto es YoGamer. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.